Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver cómo podemos matar a todas las gorgonas de la cámara de cristal en el nivel 390 de luz para conseguir la hazaña del libro Laberinto Ciego, esa de matar a todas las gorgonas. Vamos a ver qué armas utilizamos, qué personaje y qué subclases utilizamos y antes que nada tenemos que tener, al menos es recomendable tener un titán con los martillos para tener el golpe del puño, punto de fusión, para quemar las defensas de la gorgona y hacerle más daño. También los hechiceros nos ponemos los de funeral vikingo y al tirarle una granada lo incendiamos y le causamos más daño, se acumula hasta 3 veces. También es importante llevar las espadas de fuego y tener el recuerdo de Radegas. Este artefacto nos da unos 20 más de munición, aquí lo vemos, tenemos la munición y también en la espada. Antes de meternos la carga ponemos vaina para tener más carga, le damos la carga y después ponemos lo del golpe, aquí lo estamos viendo, el golpe fuerte, guerrero de luz y tenemos la 101 de espada y tenemos el golpe fuerte. Así que bueno, importante porque realmente esto no es que sea muy difícil pero hay un problemilla que si cogemos a la gorgona muy cerca de la pared o la empujamos mucho hacia una pared no le hacemos mucho daño con las espadas. Nosotros llevábamos un titán, perdón, dos titanes con el puñetazo este, pero con uno vale si tenemos un titán con los dos puñetazos, con el artefacto este que te da un puñetazo más, pues tenemos dos puñetazos, le damos el puñetazo a la gorgona, el punto de fusión, el hechicero le tira una granada si tiene y le damos con las espadas. No todo el equipo tenía las espadas, así que si tenemos cuatro con espadas va perfecto. Tendremos también dos cazadores con el halcón celestial, el tiro este fuerte del pistolero, que la verdad que le quita un 40%, me parece que habéis leído por ahí que le quita un 40%, casi casi media barra de salud, se la quita un tiro del cazador, de pistolero. Perfecto, aquí lo vemos, le damos el puñetazo y eso, intentar coger a las gorgonas siempre alejadas de las paredes en un sitio abierto donde se le pueda recibir todo el daño, porque ya digo, si está muy pegada a la pared, hay veces que no recibe todo el daño de las espadas ni nada y se puede complicar, también tener munición pesada, ya que si nos matan vamos a tener que recargar otra vez, se gasta bastante munición pesada y nada, son eso, son 11 gorgonas las que tenemos que matar, todas tienen el mismo daño, todas tienen, no reaparecen las gorgonas, y también tener un poquito de cuidado con el tema de que si estamos matando una, que no haya otra cerca, como esa que hemos visto estaba parada, pero la otra hay que esperar a que se aleje un poquito y nada, nosotros lo que hicimos es empezar con las dos de la derecha y ya poquito a poco íbamos viendo una, esperábamos un poquito a que estuviera más o menos sola y le dábamos. Como digo, no es muy difícil, pero el único problema que se puede encontrar es ese, ¿no? El que esté pegado a una pared y que no se le haga todo el daño y que nos mate, ¿vale? La gorgona. Así que nada chicos, simplemente quería subir este pequeño vídeo explicando un poquillo las armas, que las armas, ya sabéis, las espadas estas de fuego, si no tenéis la espada de fuego, el sleeper también va muy bien, porque le hace bastante daño y nada, y simplemente, o escopetas incluso, ¿no? No todo el mundo tiene que llevar la espada, ¿no? Aquí estamos viendo, laberinto ciego, lo hemos conseguido. Y nada chicos, yo por mi parte no tengo nada más que añadir, espero que el vídeo os haya gustado, si tenéis cualquier duda, dejadlo abajo en comentario. Yo me despido aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!